El doctor Silvano Serrano, aspirante a la gobernación del Norte de Santander, nos habla de esas grandes aspiraciones a llegar al primer cargo a nivel departamental. Aquí lo tenemos en Metronoticios. Estamos avanzando en la posibilidad de llegar a todos los municipios de Norte de Santander. Por segunda vez hemos hecho el recorrido para poder llegar a las juntas de acción comunal, a las asociaciones de mujeres, cabezas de familia, conversando con los concejales. En esta ocasión en la caravana navideña de las oportunidades, llevándole una sonrisa a todos los niños, a las niñas de Norte de Santander, teniendo un detalle especial con todos los presidentes de las juntas y las asociaciones de mujeres. En la medida en que logremos llegar acá al rincón del departamento, vamos a tener la posibilidad de escuchar a la gente, de conversar con la gente y de buscarle soluciones a los problemas que tiene Norte de Santander, pero esto solo lo vamos a lograr si lo hacemos entre todos. Es la mejor manera de gobernar, es gobernar con ideas para todos. ¿Cómo es la situación de la zona de frontera, doctor? Bueno, la zona de frontera tradicionalmente ha tenido unas dificultades especiales. Hoy con el cierre de frontera, con todo el proceso migratorio, requiere de que el gobierno nacional, como lo ha venido haciendo en estos últimos meses, asuma una tarea fuerte y contundente de poder atender a la población de venezolanos que está llegando a Cúcuta, de poder brindarle una atención humanitaria, pero adicionalmente que pueda trascender este problema a los organismos internacionales para que puedan llegar recursos que permitan activar la economía de esta región y ese, que aparentemente es un problema, se convierta en un potencial para lograr generar oportunidades, no solo para los venezolanos, sino para todos los nortes santanderianos. Bueno, la presencia a nivel gubernamental en los diferentes municipios día a día, ¿usted cómo la ve? Poco a poco se ha venido llegando con unas soluciones estructurales. En materia de vías seguimos avanzando en la posibilidad de que los corredores viales tengan una mejor atención. En materia de educación, por ejemplo, el tema del programa de alimentación escolar ha logrado llegar a una inmensa mayoría de niños y niñas en el departamento. Eso ha reducido la tasa de deserción. Se requiere avanzar en una estructuración mejor en la atención de los servicios de salud. En materia de deporte y recreación, yo creo que se ha hecho una gran inversión sin historia en Norte de Santander y en la ciudad de Cúcuta. Se han arreglado muchos parques, muchos centros deportivos, canchas. Se ha dado un vuelco a lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva de Norte de Santander y se están trabajando proyectos estratégicos como el Centro de Innovación y Emprendimiento, como la reactivación de la zona franca, la posibilidad de que todos nuestros municipios tengan una solución definitiva en tema de suministro de gas, el mejoramiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento vacío. Yo creo que quedan muchas cosas por hacer y la tarea nuestra es lograr identificar esos proyectos prioritarios y estratégicos que van a ser las ideas para gobernar entre todos. ¿Y cuál es el el local? Más oportunidades para la gente de Norte de Santander. ¿Cuál es el mensaje de Navidad? Un saludo muy especial para todas las familias de Norte de Santander. Que esta Navidad esté llena de mucha paz, amor, integración y que el año nuevo, el 2019, nos depare mucha felicidad y que nos permita hacer realidad todos nuestros sueños. Gracias.